Noticia Michoacán, pioneros en la información. Yo creo señoras y señores que nunca es tarde, que ahorita es tiempo todavía de que podamos aplanar esa curva que ha venido subiendo exageradamente y que no vamos de mi parte, no vamos a bajar la guardia, no vamos a lastimar la economía, recuerdo que en un tiempo atrás los negocios, la mayoría estaban contribuyendo a que se dieran las cosas de la mejor manera, pero ahora también sé que las autoridades de salud, la COFEPRIS, pues van a estar haciendo su trabajo. Yo les pido a los comercios que tengan cuidado a la hora de que la gente que va a comprarles, que entren a sus negocios, que no los dejen entrar sin cubrebocas. También comentarles que tienen que tener sus tapetes sanitizantes a la entrada y que no falte su gel o su spray para que se laven las manos. NM Noticias, pioneros en la información.